¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único creador de contenido que no utiliza luces de camionero para estar grabando videos. En este video vamos a utilizar la Inteligencia Artificial Cloud, que he visto que muchos programadores están muy felices y dicen que es la mejor. Vamos a probarla. Ya saben que yo soy muy sincero, si realmente yo veo que tiene deficiencia les voy a decir. A mí no me está pagando nadie. Ya probamos la Inteligencia Artificial de Elon Musk, ya probamos Gemini, ya probamos ChatGPT. Y ahora vamos a probar Cloud para hacer algo realista. Vamos a crear un API de cervezas. Las que les gustan. En este video vamos a hacer un API de cervezas utilizando Cloud. Yo no le voy a dar nada, simplemente quiero ver que mail me vaya dirigiendo. Obviamente si hay errores los voy a ir indicando en este video, así que quedarte en este video. Igual puedes aprender .net, C Sharp, APIs, cositas. Así que quedarte en este video. Dejadme un pulgar arriba, eso me ayuda bastante. Vamos al video. Y venga que he visto bastantes comentarios buenos de esta aplicación de Antropic, que se llama Cloud. He visto que para programar es mejor que ChatGPT. La verdad yo nunca la he utilizado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede ser esta aplicación. Vamos a ser realistas. Si es una mierda voy a decir que es una mierda. Si no es una mierda voy a decir que no. Vamos a poner la prueba. Voy a hacer primero un contexto en base de datos, a ver si me lo puede tratar bien. Le he puesto que debe crearme una tabla para almacenar cervezas. Se debe llamar la tabla Beer. En SQL Server. La idea es que yo no le dé mucho contexto, que la aplicación me vaya dando el contexto. Aquí está la tabla de la base de datos. Voy a crear una base de datos en SQL Server. He creado una base de datos llamada Cloud Store. Voy a amasar el query aquí, directamente, en que me ha dado Cloud. Y voy a ejecutarlo, tal cual. Vámonos, ejecútate a la mierda. Aquí vemos que nos da una descripción. Aquí dice el nombre de la cervecería. Aquí he puesto la cerveza. Los que no sepan que es el grado de amargor. El grado de amargor. Pero bueno, este es el grado internacional que te dice cuánto amargor es. Ese creo que nunca lo he visto yo, que lo pongan en las tiendas. Y pues ahora que ya tenemos la tablita, pues vamos a meterle información, ¿no? Para que pues tenga información. Le puse inserta 10 registros en esa tabla que acabas de crear. Vamos a darle aquí. ¿Si es ahí? Supongo. Vamos a ver. Ah, mira, tiene estrellitas. Ahí está. Está creando 10 registros. Estaba viendo que aquí te guardan las cosas que has hecho, ¿no? Yo me puse a hacer unas cositas a ver si me... a ver qué tal funcionaba. Una sola pregunta, pero no me adentré mucho. Apenas me estoy adentrando mucho. Este correo, ni manden correos. Ese correo, de hecho, es para publicidad. Ni siquiera lo uso yo. Entonces aquí dice... Vamos a ver copiar. Vamos a ver en la base de datos. En teoría esto debería funcionar bien. O sea, lo ejecuto y no va a haber problemas. A ver. Porque ya generó las tablas. Bien. Perfecto. Parece que todo está bien. Entonces yo le voy a dar aquí select a la tablita. Debería hacer los registros. Perfecto. Mira nomás. Nomás ir a pura cervecita. Unas dual. Unas stone. Ipa. Hoogarden. Esta sabe salchicha. Bien. A ver ahora. ¿Qué sigue? Vamos a hacer un API. A ver. Luego he puesto. Crea los entity framework models to work in .NET with this view table. Es como chicano. Crear los entity... Crear los modelos de entity framework para trabajarlos en .NET. Vamos a ver. Si me los cree. Voy a ir creando un proyecto en .NET. Y ojo. Que estoy usando el plan gratis. La verdad. El plan de compra de pago ni siquiera sé cuánto cuesta. Creo que cuesta 19, 20 dólares. La verdad no me he fijado. Pero tampoco sé si hay mucha diferencia. Ahorita quiero probar este gratis. Ya probaré el de paga. Más adelante. En otro video. Viéndolo desde aquí. Yo lo veo perfecto. De hecho. Me gustó que haya puesto los data annotations. Los data annotations son. Para trabajar con constraints. Los constraints son limitantes. Es decir. Por ejemplo. No puedes tener tu campo mayor a 100. Pero esto no sé si lo puso en la base de datos desde el principio. Sí. Parece que sí lo había puesto desde el principio. Aquí están los 100. Algo que sí me molesta. Es que esto. Nomás pasa el cursor y se pone. O sea. Quitese la chingada. Por ejemplo. Aquí puso el AB. ABB decimal. En 3.1. Entonces acá en el modelo. Espero que el contexto lo haya guardado. Para ponerlo igual. El ABB decimal 3.1. Entonces si lo está trabajando de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es ponerme esto en .net. Aquí me voy a crear un proyecto tipo MVC. A ver. MVC. Vamos a ponerle que sea C Sharp. Este mero. Modelo vista controlador. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle aquí que me ponga Cloud API. Vamos a darle. Me voy a crear un API mejor nada más. Para APIs es este que se llama SP Core Web API. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a ponerle Cloud API. Aquí lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta de modelos. Vamos a crear una carpeta ya llamada models. Y vamos a ir a copiarnos aquí. Todo lo que me dio el Cloud. Entonces aquí lo que voy a copiarme es este. Esta. Vir. Nada más que me tiene el namespace y todo eso. No necesito todo eso. Aunque voy a tener que copiármelo así todo completo para más fácil. Voy a crear un archivo que se llame Vir. Y en este archivo me voy a copiar todo lo que viene acá. En el otro proyecto. Entonces aquí quitamos todo esto. Y nada más voy a cambiarle aquí el namespace por el nombre de mi proyecto. Que se llame Cloud API. Ahí está. Entonces vemos que perfectamente los hasta los paquetes están perfectos. No hay problema alguno con ello. Ahora me falta crear el contexto. Cuando estás utilizando un RM como un TT Framework necesitas un punto central. En el cual identifiques que son los elementos que forman tu base de datos. En este caso estas tablas. Y en teoría pues este Cloud debería darme ese contexto. Aquí está. Bueno lo he llamado Data. Aquí está Vir. Div. Context. Es este mero. Este es el contexto. Aunque yo nunca le especificé el nombre de mi base de datos. Yo la base de datos la llamé Cloud Store. Bueno me da un nombre sugerido. Yo igual le voy a poner el contexto Cloud Store. Aquí lo primero que va a fallar es porque no tengo instalado Entity Framework. Necesito Entity Framework. Y no está instalado. Entonces aquí vamos a instalarlo. Creo que me lo puedo. Bueno pensé que me lo iba a sugerir aquí para instalarlo. No me lo he sugerido. Creo que aquí si lo hay contra el punto me lo tiene que sugerir. Instalar paquete Entity Framework. Ahí está. Instálatelo. Listo. Ya se ha instalado Entity Framework. Aquí obviamente este Vir. Debe Context. El nombre se llama diferente. Es este que yo puse acá arriba. Por eso me está marcando un error. Aquí vemos un primer error. Que tiene Cloud. Este Tutable. También yo no lo especificé en la versión .NET. Por eso a lo mejor es el error. Pero este Tutable no existe. Aunque esto en teoría. No lo necesitamos. Quítese la mierda. Vámonos. Así con eso va a funcionar. Ahora. Otra de las cosas que necesitamos configurar es en Program. Que inyectarlo. Cuando estamos trabajando con proyectos en Punto. Nosotros inyectamos la base. El ORM. Entonces aquí yo creo que Cloud me ha dado la sugerencia. Vamos a ver. Y sí. Aquí dice que para usar esta aplicación. Tú necesitas configurar el DB Context. En tu Inyección Dependency. En tu Inyección Dependencia. Y aquí está. Ahí nos está indicando cómo hacerlo. Y cómo poner la conexión. Vamos primero a ponerlo en lo primero. Solo que me lo está dando en una versión vieja. Porque como me lo está dando Services. Eso ya no existe. Ahora se utiliza Builder.Services. Así. Y aquí vamos a ponerle el nombre a nuestro contexto. Que es este Cloud. Store. DB Context. Ahí está. Y aquí pues obviamente necesito agregar el paquete. Ahí está. Cloud Models. Y mismo paso acá. Esto bueno. Default Connection. Ahorita tengo que ver. Pero. Use SQL Server. No lo tengo instalado. Cuando tú usas Entity Framework. Hay otras dependencias que necesitas. Dependiendo tu motor de base altos que vas a utilizar. Aquí no me lo está sugiriendo. Por eso. Voy a ir directo aquí a las dependencias. Agregar Administrador Paquetes. Voy a poner el Entity Framework. SQL Server. Entity Framework. Este mero. Y ahí voy a instalar. Nada más tengo que ponerle en el examinar. No han instalado. Aquí. Y vamos a instalarnos este SQL Server. Es el que nos hace falta. Pero voy a instalar un. Tengo. Ahorita estoy usando una versión de 7.10 creo. Entonces necesito poner la misma. Para no tener problemáticas. 7.15. La que tengo instalada. 7.15 vamos a ponerle. Y ahí está. Deben tener cuidado con las versiones. Porque luego instalan cosas que no son compatibles. ¿Por qué falló? Pues porque. No te fijaste cabezón. Y una vez instalado. Me voy aquí. Y ya me voy a sugerir. Que use un paquete. Ahí está. De esta manera ya se puede instalar. Se puede configurar. Otra de las cosas que me está dando aquí. Configuration. Creo que. Necesito agregar un paquete. Pero creo que me lo está dando mal. No. No es ese paquete. Está agarrándolo mal. Y esta forma es cuando estaba el archivo en .NET 5. La última vez que lo he visto. Se utilizaba esta forma. Ahorita se utiliza Builder. O sea. Es lo que más me extraña de repente. Que usan formas antiguas. Y desde que venía Services. Es que venía. De hecho. Hace unos minutos vimos que también estaba una cosa antigua. Como se utilizaba. Es decir. Me parece que no está tan actualizado. Pero eso no quita méritos. Al final de cuentas. Me están dando las cosas. Para una persona que ya sabe. Pues está ahorrando tiempo. ¿No? De ir a buscar a Google. Etcétera. Lo otro que faltaría es esto. Connection string. Poner la conexión de mi base de datos. Esto va en el archivo JSON. Que tenemos ahí de configuración. Me copio eso. Y aquí me voy a App Settings. Y pongo en el archivo JSON. Y pongo la configuración aquí. Donde sea. Vamos a ponerlo ahí. Y nada más aquí tengo que ponerle mi conexión. Ahí voy a ponerla. Y ahí está lista mi cadena de conexión. Le puse a trozo de conexión. Para que sea. A partir de mi usuario de Windows. Si escucho. Los perritos no son míos. Mis perritos no son tan ladrones. Son los del vecino. Bueno. Aquí dice. Con esta configuración. Tú puedes ahora usar Entity Framingo. Para interaccionar con tu tabla de cervezas. Por ejemplo. Con un servicio controller. Una capa de servicio. Sirve para que tú separe esta parte del controlador. Controlador que sirva solamente para Endpoint. Entonces aquí vamos a copiarnos esto. Y vamos a crear una capa de servicio. Aquí vamos a crear una capa. Haciendo una carpeta. Vamos a agregar. Services. Y ahora vamos a ponerle aquí. Nuestra. Nuestro service. Llamado. Vamos a llamarla. Aquí está. Beer. Service. Ahí está. Entonces me va a pegar aquí mi clase. Ahí está. La que me he copiado. Yo no he modificado nada. Obviamente aquí falta agregarle. Cambiarle esto. Por lo que se llama. Realmente. Cloud. Si le hubiera dado el contexto. Me lo hubiera dado bien. Pero no se lo di. Por cabezón. Ahí está. Cloud. DB. Store. Context. Nada más aquí tengo que agregar el paquete. Ahí está. Vámonos. Igual esto tengo que recibirlo aquí. Como lo pusimos en el Dependence Injection. Lo puedes obtener inyectado en tu constructor. Por eso yo puedo obtenerlo aquí. Y este tool. Lease async. Me falta una biblioteca arriba. Que se llama. Entity Framework Core. Ahí está. Y listo. Ya tenemos aquí. Vayan a decir. Otras ofreces de CRUD. Etcétera. Bueno. Ya tenemos aquí nuestro servicio. Ahora falta usarlo. Para eso necesitamos un controlador. Pero yo quiero que me lo dé Cloud. Ok. Le he puesto. Crear un controlador que puede usar este último servicio. Llamado. Beer Service. Vámonos. A ver. Arriba ya me ha creado el controlador. Pero lo primero es que tenemos que inyectarlo. Esto a mí no me gusta hacerlo de esta manera. Es que no está utilizando una interfaz. Por lo cual está un acoplamiento fuerte. Ya explicaré eso. Y los que han visto mis videos de arquitectura. Que pueden verlos. Explico por qué eso no está tan bien. Igual aquí vamos a ponerlo. Pero fíjense que lo hace en una versión antigua. Este es .NET 5. Por lo menos. Puede ser más viejo. Entonces estamos hablando de una versión de .NET de hace 4 o 5 años. Entonces. No está tan chido. Aquí vamos a ponerle Beer Service. Pero la lógica está bien. Lo que no quiero quitar mérito es que está bien la lógica. Nada más que parece que está entrenado con cosas muy viejas. Aquí está. Muy viejos 4 años. Pero bueno. Ya es como muy relativo. La tecnología va muy rápido. Ahí está. Ya está inyectado. Por lo cual ya puedo usarlo en los controladores. Voy a crear aquí un controlador. Llamado Beer Controller. Vamos a ponerle controlador. Vamos a ponerle que sea tipo API. Blanco. Agregar. Beer Controller. Fíjense que he estado viendo muchas personas que están maravilladas con ese tipo de herramientas. Y pues sí. Están muy geniales. Pero tienes que saber de todas formas tu algo. Si tú no sabes. No vas a ver qué mierda estás haciendo. El otro problema que yo veo es que esto no es muy diferente a lo que hacen los Scalfoldings. O sea. Los Scalfoldings es una forma de que puedes crear esto en automático. A partir de tu base de datos. Y es algo que hasta existe hace 10 años o 15 años. Bueno. Aquí vamos a ir al controlador. Voy a copiar todo el controlador. Este. Voy a copiar tomarlo de adentro. Que son los métodos. No me está viendo que esto ya está. Desde aquí abajo. Es mucha bronca copiar. Voy a copiármelo todo así. Me lo voy a pegar aquí todo. Abajo. Y nada. Voy a arrancar lo que necesito. Es que no sé. Como que el editor está medio pedorro. Para cosas como esta. Voy a copiar esto. Quito esto a la mierda. Y ya nada más dejo. Estas pinchando in space. También quítese a la mierda. Y ya nada más dejo aquí lo que necesito. Ahí está. Perfecto. Aquí obviamente necesitamos que se agregue el vir service. Que está en la capa services. Y ahí está. Ya podemos usarlo. Ya está inyectado. Podemos usarlo en el constructor. Aquí falta el modelo. Vamos a ponerle que agregue el modelos. Y ahí está. Perfecto. Debería estar funcionando. Ojo. Ojo. Yo no le dije que métodos me hiciera. Se supone que esta. Esta inteligencia artificial. Me dio ciertos métodos. ¿No? Están de. Obtener todas las cervezas. Y obtener una cerveza en partido. No. Este que es. Ah. Agregar una cerveza. Obtener todas las cervezas. Agregar una cerveza. Pues este cabrón me está inventando cosas. Me está inventando métodos que ni siquiera me creo. ¿No? Yo estoy de acuerdo. Que a lo mejor no se lo especifique. Pero igual también. Él sabría que. Que al final de cuentas. Pues no. No me lo especificó tampoco. Es decir. Está inventándose métodos. Que no existen. Y él no me dio. Entonces. Una persona. Que que empiece a programar. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues no pasó nada. O sea. Te están pirateando. Güey. Aquí vamos a poner. GetBears. Que es el único método que me dio. También me dio el de ADD. Pero quiero probarlo. A ver si funciona esto. Para que vean que. Que debería funcionar. Voy a correrlo. Aquí ya está corriendo en un puerto. Está en el puerto. Este. El 5063. Aquí vemos que ya está corriendo. Por lo menos el Swagger. Swagger es como. Es un documental de APIs. Por lo cual. Yo aquí puedo probar el API. Tenemos el VIR. Lo puedo probar aquí. El VIR. Puedo probarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para probar. Trae. Ahí está. Ejecutar. Entonces aquí voy a traerme las cervezas. Vamos a ver. Vamos a dejar de hacerlo grande. Ah. Este es un error clásico. Porque está corriendo un certificado. Y bueno. No confía en ese certificado. Lo que pasa aquí. A ver. Vamos a ver si me lo resuelve Cloud. Le he puesto. ¿Cómo resolverías esto? A ver. Vamos a ejecutarlo. Yo ya sé cómo resolverlo. Nada más quiero ver si Isabel. O ella. No sé cómo se puede decir. Sí. Esta es la alternativa. Obviamente esto en producción no debería ir. En desarrollo como sea. Pero en producción no debería ir. Porque se tiene que confiar en un certificado real. Vamos aquí. Nos vamos a nuestra cadena de conexión. Y al último. Hasta la colita. Aquí le ponemos un punto y coma. Y agregamos el trust. La última línea. ¿Por qué la copio? Ahí está. Truth Server Certificate. Vámonos. Ejecutar esto. Aquí tenemos nuevamente el API. Vamos a darle aquí. Vamos a darle a intentar. La vamos a ejecutar. Y ahora debería funcionar. Y aquí tengo mal la base de datos. Le había puesto Cloud C. Y es Cloud. Qué idiota. Ni modo. F por mí. La mayoría de los errores que yo cometo. Un día a día. Son tipos. Como eso. Una letra que se me fue. Una estupidez así. Me ha dado un error. Pero son las cosas que Cloud me sugirió. La estándar. Porque Beard está buscándolo en plural. Eso se puede resolver bien fácil. Y eso era parte de lo que me ha sugerido. Con este to table. Me lo ha sugerido. Que se llamaba Beard. Para evitar eso del plural. Es decir. Al final yo fui el cajetoso aquí. Por borrarlo. Pero de todas formas. Creo que era porque no había instalado el paquete de SQL Server. El Entity Framework de SQL Server. No traía ese método. Por eso lo había quitado. Pero sí. El plural se resuelve. Porque ya se encuentra la tabla. Y vemos que allá. Con éxito. Aquí debajo están las cervezas. Están las cervezas de la base de datos. Así que ya está creando. Ya está funcionando nuestra API. De hecho si yo ejecuto esto directamente en el navegador. Como es un GET. Debería mostrarme el JSON. Mira aquí saben que noticias salen bien padres. Aquí debería mostrarme un JSON. En automático. Y vemos que ahí está el JSON. Formadito. Ahí está. Y ya. Bueno. Utilizamos Cloud. Para ver este. Cómo se puede hacer un API. Obviamente. Tiene muchas deficiencias. Si quieres que haga toda una aplicación. Con front-end, back-end. Con Cloud. De versión de paga. Que este video llegue a 1000 likes. 1000 likes. Facilísimo. 1000 likes. Y hago un video. Donde utilicemos Cloud. En la versión de paga. Y veamos. Y lo comparemos con este. Este me pareció muy parecido a GPT-13. GPT-3.5. Como acabamos de ver. Cloud es una inteligencia artificial. Que la versión de paga. Se me asemeja mucho a GPT-3.5. Es decir. No lo veo como un GPT-4. Ahora sí. La versión de paga. No la conozco. Que este video llegue a 1000 likes. Y vamos a utilizar la versión de paga. Para hacer toda una aplicación completa. No solamente el backend. También el front-end. Para ver cómo se desenvuelven ciertos escenarios. No solamente en el backend y base de datos. Sino también escenarios. Donde tengas que visualizar contenido. Así que. Dale un pulgar arriba. Coméntame algo. Cualquier cosa. En los comentarios. Decirme. Para ti. ¿Cuál es la mejor aplicación de inteligencia artificial? Y bueno. No vamos a estar debatiendo sobre eso. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.